Juventud emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común. Es el tema del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros 2015. La autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa Ampime es el patrocinador del concurso que propone a los jóvenes exponer sobre sus proyectos de vida y cómo trabajar para lograrlo. En el día de hoy estamos lanzando la onceava versión del concurso nacional de oratoria con un tema trascendental para los jóvenes. Se trata acerca de la innovación y el emprendurismo. Con este tema central estamos convocando a más de 700.000 estudiantes de todo el país para que se inscriban a partir de hoy hasta el 30 de abril y participen activamente. Queremos transformar a nuestra juventud para que desde las aulas comiencen a tener una mente innovadora y emprendedora que contribuya al desarrollo del país. Más de 300.000 dólares en premios, en becas, proyectos educativos, viajes culturales y la oportunidad para estudiar sus estudios universitarios en el exterior. A partir de allí se inicia la carrera hasta la gran final con las eliminatorias en los colegios, las finales regionales y la gran final que tendrá lugar este 15 de noviembre a las 7 de la noche desde el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa. Para mayor información comunicarse con la Dirección General del Ministerio de Educación